¿Está con la invitada? Exactamente, la tenemos a Dariana Rodríguez, esa es maestra de escuela, maestra de grado, y vamos a hablar sobre algo muy importante para todos, ¿sí? Exactamente. Lo que significa el braille como herramienta de formación. Hola, buenos días a todos. Bienvenida. Gracias. Bueno, el braille es una herramienta, como decía, es muy importante para las personas con discapacidad visual. Es la puerta para poder leer, para poder escribir, para poder aprender en la escuela a calcular y todas las materias que conlleva la educación. Exacto. Tiene algo muy particular, y es que este sistema se basa en seis puntos, ¿no? Son seis puntos básicos. Se llama sistema generador, en donde nosotros van mezclando los números para poder armar las letras, y ahí el abecedario, palabras, números, símbolos de química. Es bastante complejo el sistema. ¿Y lo podemos ver también en las veredas? ¿Víos que ahora se usa mucho? Se usa. Son baldosas podotáctiles que ayudan mucho a las personas con discapacidad visual a poder desplazarse. Sería interesante que pueda ampliarse a toda la ciudad para poder ser más accesible. Y en este aspecto, ¿no? La predisposición de los docentes a capacitarse sobre el braille. ¿Cómo resulta? Mira, estamos haciendo inclusión en las escuelas. Encontramos escuelas que están sumamente abiertas a la inclusión. Maestras que están trabajando, que están leyendo, que están estudiando para poder darle lo mejor a sus estudiantes. Tenemos un alumno en primer grado en la escuela Zorrilla. Así que estamos empezando. Ese es el material que estoy preparando porque hay que hacerlo a mano. No hay nada que podamos descargar de internet ni que podamos comprar para poder darle lo que necesita nuestro estudiante para poder adquirir la lectoescritura. Este niño está trabajando con macrotipos. Son letras un poco más grandes porque él todavía está en el inicio, en el aprestamiento del sistema braille y todavía no lo conoce en el tamaño convencional. Claro. ¿Y esto cómo lo armaste? Eso lo armé en cartulina y es goma eva, cortada con sacavocado y pegado uno por uno. Lo que es el amor de los docentes. Me queda un fin de semana bastante largo. Pero hermoso, hermoso. ¿Qué falta a nivel educativo, a nivel social, para que esto se siga? Y más difusión también. Ayudo a las escuelas. Tenemos la Escuela de Educación. Yo vengo a representar a la Escuela de Educación Especial 4, que es la escuela para ciegos y disminuidos visuales. Es de la provincia, no es privado, pero sí existen otras escuelas privadas que cuentan con profesores de ciegos. Somos muy pocos porque la carrera está en corrientes. Entonces, los pocos que venimos, venimos desde allá y venimos a trabajar acá. Y la verdad que hay mucho para hacer, pero somos pocos. Hay mucha demanda. Hay mucha demanda y somos pocos los docentes. Entonces, estaría bueno que acá en Resistencia también se pueda fundamentar, ¿no? Sí. Está el San Fernando, que está el profesorado para sordos e hipoclústicos y para discapacidad mental, pero falta un poco más de lo nuestro. Así es. Chicas, las escucha Adri, a ustedes también. Nos está escuchando. Y, bueno, la verdad que es maravilloso el trabajo que hace. Y, como dice ella, el poder darle la discusión y de saber lo importante que es también esta educación y de poder mostrar la herramienta del braille como formación para que todos tengan la posibilidad de poder estudiar, de poder desarrollar todas sus capacidades. Además de que sabemos que estos chicos, que sea inclusivo, ¿no? Deberían tenerlo en todas las instituciones. Exactamente. Bueno, primero y principal, felicitarla a ella por este amor a la docencia, a la profesión, porque ahí queda demostrado la labor del docente que hace día a día. Como siempre lo digo, el docente, su trabajo no son solo cuatro horas o cinco horas en el sistema, sino que esto continúa. Y ahí tenemos el mejor ejemplo que podemos ver de cómo ella lo arma para sus estudiantes, tanto ella como otros docentes, ¿no? Así que, bueno, felicitarla por esto, por este compromiso. Y qué bueno sería algún día ya dejar de hablar que faltan cosas, ¿no?, para tanto el sistema educativo como para otras cuestiones. Bueno, felicitarte, la verdad, por esta labor que haces, porque con esto se ayuda y muchísimo a los estudiantes que los están necesitando. Sí, es cierto. Hace falta más inclusión en todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Y, bueno, lo que me toca a mí es la discapacidad visual. Señala que los establecimientos estén señalados como corresponde. O sea, que las personas que lo hacen, lo hagan bien. Porque he visto lugares en que tienen la señalética, pero en lugares donde no son accesibles a las personas con discapacidad visual. Entonces, poder informar... ¿Hay acá escuelas de resistencia que están señalizadas? La nuestra. La nuestra. La nuestra. O sea, faltaría que... Una escuela, sí, podemos empezar a trabajar con la escuela Sorilla, que tenemos ahora este niño, y empezar a señalizar los espacios por donde él va a empezar a transitar. Sí, pero eso nos va a llevar tiempo de trabajar con la escuela, trabajar con todo el equipo escolar, con el alumnado, para ir mostrando, sensibilizando cuáles son las... la ayuda que él va a necesitar. Él se va a desplazar por esos patios, va a trabajar con los profesores de informática, con los profesores de educación física. Entonces, todo nuestro equipo también está a disposición de la escuela para poder trabajar en conjunto y que él pueda desarrollar su niñez como cualquier otro. Como cualquier chito. La verdad que sí. Es muy interesante y muy valioso todo lo que nos contás. Ahora, vos en lo personal, ¿cómo la llevas adelante? Cada vez que te toca un nuevo desafío con los chicos. No, me gusta. Este es un estudiante nuevo también. Y bueno, vamos descubriendo, trabajando en equipo, diciendo, este nene venía desde el año pasado a la escuela, él es así, necesita esto. Y yo con un poco de la experiencia que tengo y con mis colegas, vamos armando lo que él va a necesitar en la escuela. La maestra está súper predispuesta, está estudiando, está leyendo. Claro. Es mucho el trabajo. Me alegro. Adri, la despedimos y te agradecemos infinitamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y todo lo que nosotros podamos brindar y aportar desde acá, lo seguimos haciendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, Adri. Bueno, la verdad que maravilloso el labor, la vocación, el amor y el trabajo que hace Adriana con los chicos con esa discapacidad. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. Gracias por ver el video.